El legendario boxeador mexicano Marco Barrera ha sacudido la escena del boxeo con sus declaraciones recientes sobre la próxima pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Barrera, conocido por su agudo ojo para el deporte, ha dado su duro pronóstico sobre el resultado de este enfrentamiento tan esperado. Barrera ve esta pelea como un desafío difícil para ambos contendientes, pero lo que realmente sorprendió a muchos fue su predicción de que Munguía podría vencer a Canelo. Sí, lo escucharon bien. Barrera está sugiriendo que el joven y prometedor Munguía tiene lo necesario para superar al experimentado campeón Canelo Álvarez. La pelea está programada para el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, y se disputará en la categoría de peso de 168 libras. Este será el tercer enfrentamiento en esta categoría para Munguía, lo que plantea algunas preguntas sobre si está lo suficientemente preparado para enfrentar al poderoso Canelo. Barrera explicó que, aunque Canelo Álvarez tiene la ventaja en experiencia, con sus múltiples peleas de campeonato mundial y su capacidad para lidiar con la presión de grandes escenarios, Munguía presenta un desafío único con su estilo agresivo y su capacidad para lanzar una gran cantidad de golpes. Marco Barrera también señaló la importancia de que Canelo Álvarez llegue en su mejor forma física posible, ya que enfrentará a un oponente joven y enérgico como Munguía. Las declaraciones de Barrera han generado un intenso debate entre los fanáticos del boxeo, con algunos apoyando su visión audaz y otros defendiendo la trayectoria impecable de Canelo. En resumen, la predicción de Marco Barrera ha añadido aún más emoción y anticipación a una pelea que ya promete ser épica. ¿Creen que Munguía realmente tiene lo necesario para vencer a Canelo, o creen que el campeón reinante mantendrá su título una vez más? Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Y eso es todo por hoy banda. No olviden suscribirse para más actualizaciones del mundo del boxeo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.